Yo quiero bailar los chinelos De Santiago Morelos Esta es mi vida como un cuento me pasó Que una princesa con sus ojos me embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Que en un castillo de amargura me dejó Que un calabozo prisionero es su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Está de mano a sus pies Me derrumbe Contra el dragón de su belleza Y así luchando su corazón yo conquisté De Santiago Morelos ¡Suscríbete al canal! 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 Tú y yo, si nos duele el corazón Por siempre y antes estamos enojados Tú y yo, yo te pido que regreses mi amor De Santiago Pajorelos Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirada Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decide, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Deja en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Estoy cansado de sufrir Estoy cansado de sufrir Nunca he tenido un gran amor A veces pienso Hasta Dios ya me olvidó Yo nunca tuve una ilusión Como un gitano siempre voy Mi techo en la luna Y mi comida es el sol No tuve amor No tuve hogar Es mi amistad la soledad No tuve amor No tuve hogar Nunca encontré felicidad No tuve hogar No tuve hogar No tuve hogar Una chica está llorando Al oír esta canción Porque vive recordando Y pensando en su amor Cuando llama a la radio Dice señor locutor Quiero oír esta canción Que me rompe el corazón Que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña No debe sufrir más Porque por la noche sueña Con el que no volverá Esta historia la conozco Esta historia la conozco Dice el señor locutor Porque muchas niñas lloran Al oír esta canción Oh mi amor Disculpa si te llamo Solo quería Solo quería Escuchar tu voz Oh mi amor Oh mi amor Te juro estoy sufriendo Porque esta despedida Mi vida Me mata el corazón Me mata el corazón Si tú te vas Quiero que comprendas Que por mi parte No habrá rencor Que cree en mi alma Y en mi mente Mi vida Si tú te vas Si tú te vas Le pido a Dios Que por siempre Te cuide a ti Si algún día Tú regresas Aquí estaré Te cuide a ti 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 Aunque no te vea Aunque no te tenga Aunque no te tenga Tú estás aquí A cada momento A cada momento A cada momento A cada momento Me aferro a ti Que lejos te has ido A mi gran distancia Trae el a mi Tantos recuerdos Vienen a mi mente Me hacen sufrir ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? Desde que te fuiste Todo ha cambiado Y ahora eres igual ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? Seré paciente Toda la vida Te voy a esperar Música 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 Día con día Día con día Música 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 Mi triste corazón Música 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 Deseándole ayudar, le dije ya no llores Él me contestó, por ella sufro Yo sin su amor, soy un vagabundo Y mi corazón es un vagabundo Por este mundo, tal vez hallará un amor de verdad Y mi corazón es un vagabundo No tiene rumbo, no se detendrá Hasta que alguien lo sepa amar Música A mi triste corazón, quise explicarle Que en el amor, a veces se pierde Y mi corazón es un vagabundo Por este mundo, tal vez hallará un amor de verdad Y mi corazón es un vagabundo No tiene rumbo, no se detendrá Hasta que alguien lo sepa amar Música Música